Si un ataque, algo así, contra alguien de poder, yo siento más que es hacia... ¿Puede ser un líder político o alguien de la monarquía? La gran transformación está por comenzar en estos países a partir de este mes de noviembre. Bienvenidos a mi canal de Predicciones Mundiales, Clesania. El día de hoy estamos con las Predicciones Mundiales. Lamentablemente han estado sucediendo cosas inesperadas para muchos, pero que yo los he venido diciendo lo que iba a venir para estos países, para España, las inundaciones, lo que ha estado sucediendo y eso que la reacción que se ha visto por parte de la gente para con el rey, el gobierno de España, eso es un tráiler de lo que viene para el año 2025. Además, lo que ha estado sucediendo en Bolivia, yo les decía, veo otra situación más donde va a salir alguien más a querer movilizar, veía mucho movimiento militar, también todo esto ha estado sucediendo ahora último. Y sí, vamos a ver qué es lo que viene, para el mundo y para algunos países. No olviden suscribirse al canal, la suscripción es totalmente gratis. Clica en la campana de notificaciones para que puedan visualizar los próximos vídeos de Predicciones Mundiales, Predicciones de Sismos y Desastres Naturales y Contenido Paranormal, así como también les invito a suscribirse a mi canal de Horóscopo, Horóscopo con Cresania y están también cordialmente invitados a unirse al canal de Predicciones sin Censura. Voy a estar subiendo vídeos las próximas semanas, que vienen aquí situaciones un poco fuertes para el mundo también. Viene una energía de cambios, se está dando primeramente cambios, digamos que con las leyes, leyes cada vez un poco más ilógicas en algunos países. Ahora vamos a ver algunos países, vamos de todas maneras a leerle a España, que es lo que viene, pero primero voy a comenzar por otro país y primero voy a hacer una lectura general. Recuerden que entramos ahora a partir del 11 o 12 de noviembre, no me acuerdo bien, pero es Venus en Capricornio y esto va a traer como que una energía de que si encuentran recursos en un país va a haber conflicto o van a querer hacer un conflicto. Igualmente aquí puede ser que se rompan relaciones diplomáticas entre países en el mundo. Pero sí, todo eso va a estar ocurriendo con el Venus en Capricornio y ahora que hemos entrado Marte en Leo. Cada país por su propia cuenta, el egoísmo en cuanto a la política va a primar mucho. Sí, por eso yo les digo, yo al menos hasta el próximo año sigo viendo el conflicto de Medio Oriente. No se va a terminar, no ahora. Vamos a ver qué viene para el mundo en noviembre. Viene aquí un luto. Yo lo que siento es que aún todavía faltan más líderes de estas agrupaciones de Amá, de Hezbollah. Van a seguir aquí soldados israelíes capturando o dejando sin vida a estos líderes de estos países islámicos. Si es lo que va a estar pasando, veo todavía que faltan más personajes por caer. Veo alrededor del mundo varias protestas. España va a ser uno de los países que tenga protestas ahora próximamente. De una energía muy fuerte, América del Sur. Y eso es algo que quería comentarles ahora luego porque lo tengo apuntado, lo que iba a decir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado aquí una estrategia? Eso es lo que yo he estado percibiendo. Sí, porque miren lo que viene para el mundo. Esto es catastrófico. Con Marte en Leo van a haber incendios de grandes magnitudes, protestas con incendios donde van a incendiar de todo. Coches, edificios y algunas de estas protestas manipuladas. Lo que viene para Estados Unidos, España y parte de Europa, como Inglaterra, Francia y estos países, es una situación kármica. Aquí en América Latina podrá estar sucediendo esto de delincuencia y mucha violencia. Pero lo que viene para Europa y Estados Unidos es algo sin salida. Es algo que tiene que ver también las monarquías. Es algo que también ya les he explicado qué ha pasado, por qué los reyes parecen inexistentes. Es como si hubieran firmado algún contrato por lo bajo. Aquí hay alguien, es un artista conocido a nivel mundial, creo yo que va a dar de qué hablar, pero cuidado. Aquí veo como que podrían estar tramando, planificando un asesinato de alguien, de un conocido artista. Y que es conocido en varios países, ¿sí? Es alguien como que de talla mundial. Me habla aquí también estas cartas de las verdades a medias, las mentiras. Ya les he dicho a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con elecciones totalmente manipuladas. Ya se estuvo viendo cómo han incendiado en las votaciones, ¿no? En Estados Unidos, algunos votos. ¿Y esto qué quiere decir? Que está siendo manipulada esa elección. Sí, miren, actos de injusticia. Y miren, aquí la delincuencia, la violencia, los asesinatos van a seguir primando. Es como que incluso van a hacer leyes, pero favorecen uno que a los ricos, a los millonarios, y ellos no van a pagar impuestos, sino que vienen más impuestos, pero para la clase obrera. Incluso han visto lo que ha sucedido, por poner, por ejemplo, aquí a Chile, cuidado, que esto afectará plataformas y ahora está afectando a youtubers. No les importa que tengan un canal pequeño, es como que les están cobrando impuestos. Y muchos no tienen como que canales de más de 200.000K o 500.000K, sino que los canales pequeños también le van a cobrar impuestos. Y este tipo de cosas vienen porque también es la era digital y entramos a Plutón en Acuario. Y vienen, yo ya les había dicho, vienen leyes en cuanto a lo digital, también leyes de tecnología. Y esto que ha sucedido en Chile es el inicio, es un tráiler de lo que puede estar sucediendo en el resto de países también. ¿Por qué están haciendo esto? También porque se ve que hay youtubers de otros países de Europa, de Estados Unidos, que están llegando a América Latina. Y aquí están viendo la oportunidad también en eso. Mientras más migración también se le cobra a las plataformas también los impuestos, porque aquí los gobiernos están viendo de dónde sacar dinero siempre. Y vienen aquí más leyes, pero me habla en cuanto a empresas, medianas empresas o pequeñas empresas que van a sufrir este impacto porque les van a cobrar más impuestos. Y al final del día es como que no vas a poder ahorrar nada. Al final del mes, al final del año, te quedaste sin dinero porque todo se fue un impuesto. Algo parecido a lo que ya está sucediendo en España, eso mismo. Me habla aquí de planes malévolos que están por suceder, que esto va a afectar a nivel mundial. Lo que esté por suceder en Estados Unidos va a afectar de manera negativa. Y en cuanto a económicamente, las leyes del mundo van a cambiar. Sí, por eso yo ya les dije quién gana, pero es un resultado inesperado. Y ha habido mucha manipulación de las aptas. Bien, a raíz de esto, ¿se desatan más conflictos en Asia? Ojalá que no, pero yo veo que estalla un conflicto más en Asia. Entre este y el próximo año. En este año se va a estar hablando, pero veo que estalla un conflicto más. Y es algo que va a impulsar a que siga lo de Medio Oriente también ocurriendo. Los ataques, todo esto que está sucediendo entre Israel y los demás países. Me habla aquí mucho, tiene que ver Egipto. Voy a preparar también una predicción. Muchos de repente no lo han visto. ¿Por qué ese perro subió hasta la altura máxima de la pirámide de Giza en Egipto? Eso es algo profético. Eso es algo que va a indicar y deparar algo mundial. Aunque muchos no saben ni quién fue Anubis, que era un dios egipcio. Y a raíz de esto van a estar sucediendo muchas cosas en el mundo. Sucedió también esto de que en Egipto se están secando los lagos. No he escuchado bien esas noticias, pero ha estado sucediendo cosas en ese lado del planeta. En el norte de África. Y el próximo año vamos a estar viendo varios conflictos en esa zona, cerca al Medio Oriente también. Los ataques se van a tornar más agresivos. Aquí veo que Israel también va a ser atacado. Así como está sucediendo en Ucrania, veo también a soldados coreanos, claro, del norte, que se van también hacia el lado de Medio Oriente. Van a hacer aquí algún tipo de estrategia. Es que Venus en Capricornio trae esto de cambio de estrategias en los conflictos. Y aquí hay algo inesperado que sucede. Aquí yo les digo algo. Tanto Israel no puede cantar victoria por lo que está haciendo, atacando a esos líderes. Y tampoco Rusia. Por más que llegue a una conclusión y le ceda el territorio Ucrania, agache la cabeza Ucrania y le ceda ese territorio. No puede cantar victoria porque tanto Israel y Rusia les viene un final inesperado aquí. Algo está por suceder. Ya les dije, Putin va a ser traicionado. Veo aquí, he tenido una visión también, hay un país pequeño. No sé por qué mi guía espiritual durante esa visión me dijo Kosovo. Kosovo es como que un país pequeño. Creo que antes formaba parte de la URSS. Siento que el presidente de ese país y Putin están haciendo algún tipo de estrategia militar. Porque me habla todo lo de estrategia militar va a estar dando que hablar a nivel mundial. ¿Sí? Igual como lo que está sucediendo en Bolivia, que también vamos a leerle a Bolivia. Están sucediendo. Es como que por lo bajo están firmando militares para hacer cambios internos en un país como en Bolivia. Por poner de ejemplo, y también Perú veo esto afectado. Y pronto Chile también hay varios países de América del Sur que van a estar haciendo cambios en la fuerza militar. Que esto ya lo había mencionado, pero se va a ver más. Ahora con Venus en Capricornio. ¿Sí? A partir de ahora vamos a ver descubrimientos, pero de talla mundial. Que tienen que ver con dioses, con la astrología, con lugares emblemáticos que parecían desconocidos, pero que vuelven a salir a la luz. ¿Sí? Y como que lo van a querer tener escondido esto. ¿Por qué? ¿Por qué no han hecho, por ejemplo, esto de la profecía de Anubis? ¿Por qué no lo han sacado en las noticias? Porque es algo que el mundo no debe saber para esta gente, los del poder. Significa algo importante. Pero es mejor mantenerlo oculto de la sociedad. ¿Sí? Veo aquí también. No se asombren que por ahí personas que acababan de entrar a prisión, o personas que deberían estar en la prisión, no se les sentencie, se los deje libres. Sí, van a estar saliendo personas de la cárcel, de la prisión. Y personas que tienen bastantes situaciones legales no van a estar ingresando a las prisiones. Entonces, aquí hay un tema también de presupuesto que es como que significaría más gasto para el gobierno de tal país, ¿no? Y por eso mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo lo que siento es que con los prisioneros nos van a terminar enviando a los conflictos porque necesitan gente. Sí, y como que les están haciendo algún tipo de preparación a los prisioneros en Estados Unidos en ciertas cárceles, ¿no? En todos. Pero algunos van a parar en los conflictos. No importa de qué nacionalidad sea ese criminal, delincuente, se lo van a llevar a los conflictos. Porque están viendo sus intereses políticos, el dinero. Las personas van a estar migrando de un lado a otro. Viene aquí un descontrol en la migración. Ahora, por Navidad, nada de que van a ir a visitar. No, se quedan en ese lugar las personas y ya no se mueven hasta que empiece a ocurrir algo un poco grande, ¿no? Esto que ha sucedido en España viene, va a suceder más en otros países. Me preocupan los países que tienen salida al Atlántico. Ya les dije, mucho cuidado. Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela. Esto viene pronto en esos países, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado. Aquí también América Central, América del Norte también. Pero en América del Norte veo rocas de nieve. Y eso también va a suceder en Europa. O sea, viene un desastre más, pero con nieve. Ahora, para los próximos meses, por Navidad, ciertamente. Viene aquí también un terremoto, ¿sí? Terremoto de magnitud 6.5 que va a estar ocurriendo. Probablemente sea en Asia o en América, pero yo siento más que es Asia. Aquí va a estar temblando. Vienen leyes no tan buenas. Nos va a estar afectando económicamente. Los bancos van a dejar de ser seguros. Van a estar sufriendo hackeos. También algunas instituciones van a estar cerrando también. Hay competencias entre supermercados. Va a haber la competencia sucia. Aquí es como que sanciones para tal empresa que vienen por parte de la competencia. Eso se va a estar dando mucho. Porque eso es tomarte en Leo. En Leo por delante sin pensar en cómo puede estar la otra persona. Bueno, el otro empresario en ese caso. Viene todo esto. Así que los empresarios van a ser los más afectados. Y sobre todo los empresarios de empresas medianas o pequeñas. Tienen que tener cuidado. Veo esto también. Va a parecer... Veo como que una lluvia de peces aquí. Algo va a estar sucediendo. Y esto va a ser como que el inicio de lo que está por ocurrir. Porque veo aquí como que inundaciones. Veo lodo, ¿sí? En esos países que he mencionado. Mucho cuidado con desastres con el agua. Todavía esto va a seguir sucediendo. Eh... Con Marte en Leo se activan los peores incendios. Vamos a ver incendios de grandes magnitudes. Incluso por días que no se logran apagar. ¿Sí? Aquí me habla también personajes un poco más jóvenes. Y no se dejen fiar por esto. Porque es como que estos personajes, estas caras nuevas, van a prometer tanto. Y ya van a empezar a salir. Pero es para desviar. Es para que se peleen la derecha y la izquierda. Mientras se hace un plan. Y eso vamos a hablarlo en España. Que me preocupa lo que vaya a suceder en ese país. En cuanto a temas políticos. Se están peleando mucho la derecha y la izquierda. Pero en las sombras alguien se aproxima. ¿Sí? Y es como que un tipo de pacto aquí que hay. Tienen que tener cuidado. Me habla de personas del poder. ¿Saben qué? Va a haber aquí grandes empresarios. Personas importantes. O incluso hasta políticos. Salen cosas a la luz que nosotros nos vamos a quedar aterrados. Pueden haberse involucrado aquí en el asesinato de alguien. Que comienza con un falso rumor. Pero a veces termina siendo cierto. O aquí en cuanto a abusos también. Personajes importantes. Deportistas. Personajes que tienen mucho dinero. Que diríamos. No, jamás haría ese tipo de cosas este personaje. Pero aquí. Otras personas jóvenes denunciando aquí actos impuros que han sucedido. ¿No? También va a continuar esto de Didi. La polémica de la industria musical y del cine. Va a continuar. Más actores. Más artistas. Hablando sobre cosas que le han sucedido. ¿Sí? Sale todo al descubierto. Así como acaba de hacer explosión un volcán en Asia. Yo les dije una explosión en Asia. Un volcán. Veo aquí. Otro más. ¿Sí? Otro volcán más. Y aquí se está activando. ¿Por qué es esto? Porque también va a haber un fuerte terremoto. Pero esto ya lo veo hacia diciembre. Al parecer es en Oceanía. Porque veo que esto conecta con un volcán submarino. Y va a ocasionar un tsunami. Y ese tsunami puede ser que signifique una alerta también para países de América del Sur. Como Perú, Ecuador y Chile. Tienen que estar atentos en diciembre. Leyes en cuanto a tecnología. Probándose. Y miren. Más personas sin trabajo. Y esto se da con la energía de Marte en Leo también. Porque es como que la competencia. Y solo van a elegir a ciertas personas. Y otras personas van quedando sin trabajo. Aquí hay una falsa estabilidad económica. Nos están mintiendo en la cara. Y peor aún. Están mintiendo a las personas que viven en Estados Unidos, España, parte de Europa. No hay estabilidad. Es una falsa estabilidad lo que están viviendo esos países. Más bien se mantiene en lo oculto aquí. Miren el sol. Que países asiáticos están creciendo económicamente. Pero esto lo están manteniendo en lo oculto. No se quiere decir lo que está sucediendo en esos países. Si no incrementaría el conflicto. Por ejemplo, esto que va a suceder en Perú. En la APEC. Veo como que aquí se firman contratos. Esto es una situación como que va a marcar bastante entre países de Asia y del Pacífico. O sea, desde Chile, pero no sé si Chile está dentro de ese tratado, hasta, digamos, varios países de América Central. Hasta México tendría que ser, pero se espera si Claudia Sheinbaum va a asistir. No ha dicho nada. Y sí, veo aquí como que un trato. Los presidentes que asistan con ellos se va a estar firmando algo. Pero aquí está incluido Perú, obviamente. Porque va a ser el lugar donde se haga esa conferencia, ceremonia. Van a hablarse mucho de tema de agricultura. Tema de infraestructura, carreteras, puertos, puerto espacial también. Una alianza estratégica económica. Tiene que ver aquí lo que viene en tema de economía. Si hay por ahí, que yo sí siento, viene un tipo de nueva moneda. Ya tienen, creo que la moneda de los BRICS. Esa moneda va a circular. En este año están viendo, de repente, hacia el 2026. Probablemente hacer circular esa moneda. Pero es que también están evaluando lo que va a suceder a nivel mundial. Sí. Ahora aquí muchas mujeres políticas al descubierto. Personas también como que se rebelen. Aquí veo, por ejemplo, a la presidenta de Italia rebelándose en contra de su parlamento, de legislativo. Y va a ocasionarle problemas. Aquí como que pueden romper pactos. Aquí Italia. Le veo a Italia. No solo ese problema. Hay algo que tiene que ver con el Vaticano. Que también aquí va a estar dando que hablar próximamente. Yo les digo algo. Y esto voy a hablarlo en la lectura de España también. Tanto el Papa Francisco y Pedro Sánchez están allí, en esos lugares. Continúan trabajando para otros porque los manejan élites. Pero ellos ya no quieren estar allí. Hace tiempo. Es más, Sánchez no quería salir reelegido. Si ustedes le notan, yo le noto como que una mirada deprimente. Como que no quiere saber ya nada de esto. Pero aquí hay alguien más que le dice qué hacer, ¿no? Ha sido su cruz para Pedro Sánchez involucrarse más en la política. Y de eso ya no sale, obviamente. Ya no sale. Vienen más problemas. Ahora vamos a hablar de España, justamente lo que viene. Y esto. Veo firma de esos pactos. Más que todo países asiáticos con países americanos. Dicen que Biden iba a asistir a la PEC. La verdad que yo veo que eso va a ser un poco imposible por la situación que va a vivir Estados Unidos ahora pronto. Mucho cuidado que en estos días, primeros días de noviembre, por lo menos hasta la quincena, muchos incendios. Ya había incendios en México, en Perú, en Argentina. Veo todavía aquí un incendio en España, un incendio un poco grave. En Estados Unidos van a estar incendiando lo que vean en la calle, coches. ¿Cómo se llama? Donde colocan la basura. También todo eso van a estar incendiando incendios y protestas en Estados Unidos. Incluso declaración de emergencia. Viene aquí de nuevo esto de la tormenta solar. Y por ahí puede ser que estén fallando aplicaciones, el internet, en los aeropuertos también, la señal, en los trenes. Veo también muchos incendios en fábricas, lugares de trabajo. Si esto es lo que va a marcar ahora en noviembre en general. Veo incendios en fábricas, lugares de trabajo. Incluso puede ser un edificio moderno ardiendo en llamas. También mucho cuidado con explosiones, sobre todo en lugares de trabajo. Por extorsiones se va a estar dando bastante esto. Y en varios países de América del Sur, ya no solo Perú o Chile, sino que otros países más con estos actos delictivos. Van a estar realizando sus estrategias, pero por lo bajo. No veo aquí algo que salga declarado, no. Van a estar como que en un silencio un poco incómodo, pero luego para más o menos el 20, 22. Aquí viene alguna noticia impactante para el mundo en cuanto a lo que tiene que ver con el conflicto. Veo que todavía van a seguir persiguiendo a líderes de estas agrupaciones, sobre todo de Hezbollah y de Amás. Cuidado en las carreteras también. Es el mes de los accidentes. Y jóvenes, personas jóvenes perdiendo la vida en carreteras. Hasta incluso por ahí algún deportista famoso pierde la vida. Cosas así se van a estar dando. Vienen aquí leyes injustas. Eso es lo que está marcando aquí demasiado. Injustas en cuanto a trabajo. Los empresarios de pequeñas empresas, medianas empresas afectadas, igual sus empleados también. Incluso con el dolor del corazón de estos empresarios van a estar despidiendo, aunque no lo quieran, pero lo tienen que hacer porque el dinero no alcanza. Esto se va a ver mucho en América del Sur. Muchas personas quedando sin trabajo, pero no es porque el dueño les quiera despedir, sino que porque hay tantas leyes de impuesto que van a salir y todo se encarece que ya no da más y tienen que despedir a personas. Y porque aquí también va a haber una ley, así como han sacado ese aparato, no sé si han visto, un robot nanotecnológico para curar el cáncer. Que les dije que venía algo de eso, una cura, pero que va a costar muy caro. Eso va a costar caro. Tiene aquí también alguna ley en cuanto a robots. Van a exigir a empresas que tengan robots. Pero esto lo veo más hacia el 2026, pero es algo que ya están a punto de alistar. Es algo que se va a ir poniendo a prueba primero en países grandes como Japón, China, Estados Unidos. Y eso va a causar mucho desempleo a nivel mundial, algo que va a afectar a nivel mundial. Ya comenzamos Plutón en Acuario. Vamos ahora, vamos a ver qué países van a estar sufriendo transformaciones. Me estaba olvidando de decirles que veo aquí como que un ataque, algo así, contra alguien de poder. Yo siento más que es hacia, puede ser un líder político o alguien de la monarquía, un ataque explosivo. Como que puede ocasionar aquí que lleve al hospital a esa persona. Es alguien que está en el poder, puede ser de la monarquía o un líder político, pero es alguien que no está actuando bien también. Es como que un ataque de opositores. Continuamos con Perú. Sí, me estaba olvidando también lo que veía, y al menos esto se va a ver en Perú y en varias partes del mundo también, como que muchas censuras a los medios de comunicación o los medios de comunicación prestándose para algunas cosas. Y esto va a ser polémica, al menos en Perú. Por eso les estoy hablando aquí, que me olvidé de decirlo al comienzo de la lectura. Pero en Perú sí se va a ver, incluso que por ahí algún canal tenga dura sanción. Sí, por hablar de más, veo esto que va a estar sucediendo. Vamos a ver qué viene para Perú en las próximas semanas, en noviembre. Qué viene por el APEC, qué viene con las protestas. Qué va a suceder entre Dina Boluarte y Serrón. Hay como que una situación aquí que aún no se sabe si le presta ayuda actualmente. Vienen, miren, cosas no tan buenas para Perú. Sobre todo aquí en el tema de leyes, escándalos también políticos de varias personas que están en la política. Pactos, escándalo por algún pacto que se ha hecho anteriormente. No se sorprendan que entre noviembre y diciembre tiemble fuerte en Perú, probablemente sea Lima. ¿Por qué es esto? Porque aquí hay un lado de las potencias, los países potencias, que van a estar muy enojados, muy enfadados con lo que se acuerde en el APEC. Como Perú va a ser el principal, mucho cuidado con un sismo. Aquí hay alguien del gobierno, miren, como que está actuando muy mal, y van a empezar a salir sus cosas a la luz. Puede ser un ministro o es alguien, un congresista del legislativo. Pero viene aquí y va a caer en contradicción esta persona y aquí el gobierno no va a saber dónde esconder sus cosas ocultas. Se va a estar hablando nuevamente de vacancia para Dina Boluarte. Tiene que ver con un pacto, aquí algo que ha estado realizando ella. Se va a estar hablando de vacancia, la gente está con un descontento total. Viene aquí algún tipo de toque de queda para Perú, pero no en todo Lima, por ejemplo, algunos distritos es lo que veo. Por la violencia y veo más incendios, explosivos en los coches, en los buses, en edificios también, en edificios de empresas y así almacenes. Son actos ya que parece terrorismo urbano, ¿no? Se va a estar dando mucho esto. Y por eso declaran como algún tipo de toque de queda en algunos distritos. Están viendo la manera de encerrar, pero aquí la gente va a hacer caso omiso. Lo que quiere es que se les dé una condena justa a estos delincuentes, ¿no? Sí, miren muchas explosiones. Cuídense aquí en Perú de los rayos, de los truenos. ¿Ya han visto lo que sucedió con ese jugador? Viene esto. Aquí están muy enojados, enfurecidos. Estos personajes de afuera con lo que se firme con el APEC van a estar enviando sismos. Van a estar enviando también todo lo que tenga que ver con el clima. Me preocupa sobre todo aquí la sierra, la parte de la sierra en cuanto al tema de clima, ¿sí? Con los truenos, el granizo, que todavía va a estar en un clima un poco extraño. Aquí se desarma todo lo que tenga que ver con el Palacio de Justicia. Empiezan a salir escándalos de jueces, abogados, caen en contradicción, se acusan el uno con el otro, Marten Leo activado. Y aquí marca la torre. Para Perú viene un cambio drástico, una transformación aquí. Lo que pasa es que ya intuyen de que aquí prácticamente Dina ya está haciendo como que algún tipo de pacto para con quien le va a suceder, ¿no? Es decir, quien va a tomar la sucesión, ¿no? Es decir, quien va a ingresar luego para las próximas elecciones. Ya están preparando ya con antelación aquí todo, ¿sí? Y miren, veo aquí movimiento militar, también lo que es policías, militares, estas instituciones de policía militar sufriendo cambios. Es como decir, algunos ascienden, pero es porque están favoreciendo aquí, haciéndole algún favor tanto a la presidenta o puede ser en el tema de esto de la delincuencia. Por ahí va a haber algún escándalo de dónde salen tantas armas para enviarles a los delincuentes, las capturan con armas de policía, de militar, ¿qué está sucediendo aquí? Aparte también veo aquí como que un enfrentamiento en la selva, donde va a haber varios militares heridos. Veo que un helicóptero cae también, este militar. Sí, varios enfrentamientos en la selva. Dina Boluarte haciendo de las suyas. Ella está esperando, ¿saben lo que está esperando? Por eso está haciendo un pacto para hacer ganar a alguien próximamente en las elecciones de 2026. Ella cree que con quien haga pacto, ella va a evitar la cárcel, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo. Que yo a ella no le veo que pise la cárcel ahora mismo, no. Puede ser que pasen años incluso para que ella pise la cárcel, ¿no? Porque no le veo así algo de inmediato. Va a estar incluso aquí desmoronando nuevamente lo que es... El Poder Ejecutivo saca algunos ministros y coloca nuevos. Yo ya les dije, ¿por qué es esto? Porque hacen firma, declaran alguna ley, chao, ya no me sirves. Y coloca otros para decir, no, eso ya lo instauró tal persona, yo no tengo nada que ver. Y así, está utilizando su astucia ella. Y esto muy afectado en cuanto a viviendas. Veo aquí, mucho cuidado, en lugares antiguos se van a estar desplomando viviendas y en lugares cerca a ríos o incluso cerca al mar. Edificios que no están bien construidos o que están muy antiguos se van a estar desplomando. Aquí veo también como que un daño a algo importante de la cultura peruana. Sí, algo que es muy visitado. Veo algo dañado con grafitis, incluso como que amanece un poco destruido eso. Hay que tener cuidado. Y a mí me preocupa, ese es uno. Pero aquí veo algo, mucho cuidado, con algún incendio forestal, ahora en verano, en Machu Picchu. Sí, porque veo, tuve una visión de Machu Picchu muy cerca riendo en llamas, nuevamente. Aquí hay algo, incluso se va a ver como que fauna perdiendo la vida, ¿sí? Y personas intentando apagar esos incendios, pero ya les dije que no son incendios normales, son provocados, utilizan otro tipo de materiales para incendiar. Tiene un calor extremo para Perú. No les digo, con esto de la PEC va a estar temblando fuertemente. Se aproxima un terremoto para Perú. Aquí ve un terremoto, va a temblar, ¿sí? Va a estar temblando. Probablemente, ojalá que no, entre noviembre y diciembre, ahora mismo haya un sismo de 6.0, 5.8, 5.9, pero va entre 5.8 y 6.1, a lo mucho. Es lo que va a estar sucediendo entre noviembre y diciembre. Veo como que hay un silencio sísmico. Y aquí hay algo que quiere darse. Pero ese no es el terremoto que siempre nos habla el IGP. Ese es como que el simulacro. Quieren ver cómo actuamos ante un sismo fuerte. Veo aquí varios incendios en Lima, sobre todo. Cuidado en empresas o almacenes. Así sea un edificio, las extorsiones. Incendios provocados también. Veo aquí un edificio moderno. Me parece que es un hotel conocido en Lima, ardiendo en llamas. Un hotel conocido en Lima, como que empieza a salir humo. Mucho cuidado. Miren. Por ejemplo. Ya lo había dicho en los horóscopos. Chibolín. El que hace honor a su apellido, Hurtado. Andrés Hurtado. Va a salir libre. Aquí alguien le hace un favor. Alguien le va a ayudar. Aquí sale libre. Aquí por aquí también veo otro personaje por ahí saliendo libre. Y así. Como que ya cumplió con lo que se ven investigando. Y lo suelta. Y así van a estar actuando los de la justicia. Porque esos personajes que sacan libres es porque tienen algún tipo de pacto oscuro. O van a beneficiar al siguiente gobierno y también a este. Sí. Por eso es que los sacan libres. Salen en libertad. Vamos a estar escuchando audios, evidencias, whatsapps aquí de personajes. Pueden ser jueces, abogados. Tiene que ver con empresas también esto. Personas de poder. Salen aquí cosas a la luz. Incluso la misma presidenta. Algo que ha estado haciendo en lo oculto. Y es como que esto va a despertar que haya manifestaciones. Veo bloqueo de carreteras. Aquí nuevamente. Viene una protesta en carretera. Sí. Sí, miren. Protesta en carretera. Mucho cuidado también en las líneas de metro. Van a estar sucediendo accidentes. Tanto en las que ya están construidas y mientras construyen. Sí. Cuidado en las líneas de metro todavía en Lima. Sí, sobre todo. También veo aquí mucho desorden en aeropuertos en Perú. Sí. Como que pérdidas de vuelo por situación climática. Aquí hay algo que involucra, como les decía, a lo policial y militar. Escándalos que vienen. Aquí se va a estar. Todavía vienen protestas de los transportistas. No se ha llegado a solucionar algo. Y no veo ahora pronto algo. Aquí se va a estar hablando también de vehículos robados por estas bandas criminales. Sí. Estos personajes que tienen que ver con las sustancias. Hay un personaje más, una famosa, de una mujer. Que va a estar siendo investigada, digamos, cerca del caso de Andrés Hurtado. Sí. Una mujer más polémica. Una artista. Y así van a estar hablando de ese tema todavía. Hay más cosas que lamentablemente aquí tienen que ver con potencias. Y esto es como que por eso salen en libertad. Sí. Pero aquí varios personajes del entretenimiento en Perú. Investigados por temas de... Puede ser que estén ligados a NARCOS. Ya saben. Lo de las sustancias. Sí. Hay varios. Aquí hay como tres. Y por eso es que tienen como que una impunidad. Y no son investigados a fondo. Por el temor aquí. Y hay una situación un poco incontrolada aquí de lo que está sucediendo. El otro día dije que sí había en otros países miembros de Hezbollah, ¿no? En Argentina sí hay. En el caso de Perú... Me parece que esto recién va a llegar. Hay que evitar esto. ¿Sí? Mucho cuidado porque aquí veo una situación... Me habla más de lo militar. Aquí hay algo como que está por hacerse. Sí. Personas de poder. Miren. Las personas de poder... Y hay personas poderosas de élite que están manipulando al país. Aquí claramente se ve. Y los grandes empresarios saben de esto. También el dueño de Interbank sabe por qué le sucedió esto a ese banco, ¿no? Ese banco, por favor, tengan cuidado quienes tienen su dinero en ese banco de Interbank. Porque veo que es también como que un ataque con otra empresa también. Sí. Aquí, aunque no lo crean, vamos a comenzar a ver cómo sancionan, cómo aparecen estos hackeos. Porque es un tema de... Aquí, BRICS y OTAN en Perú, al menos, se están dando duro también. No ven cómo se están peleando por las carreteras. Yo cojo el lado del norte, yo cojo el lado del sur. Al parecer, aquí, BRICS está escogiendo el lado del norte y el sur lo está escogiendo Europa, Estados Unidos, estos países. Entonces, aquí hay una pelea de poderes. Y esto se va a ver más reflejado cuando comienza a operar el puerto de Chancay, comienza a operar el aeropuerto de Callao también, todo eso. Se van a ver, incluso puede ser que lleguen aquí como amenazas, esas situaciones. Van a salir, me habla mi guía espiritual, lavado de activos aquí, de personajes que tienen que ver con el gobierno de Perú. Lavado de activos, acusados por lavado de activos, estas situaciones también que tienen que ver con dinero. Allanamiento, vienen allanamientos también para estos personajes. Sí, pero que no son los más malos, sino que los falsos justicieros aquí van a ser de las suyas. Para intentar hacer ver al que no es tan malo, pero como el súper malo, ¿no? Y eso es lo que se va a estar dando. Demora en construcciones de la línea de metro. Pero yo ya les dije, esas líneas de metro de Perú, de Lima, van a estar recién para el 2027 rezando, pero el 2029 recién. O sea, veo como que un avance muy lento de esto. Lo que sí aquí, claro, como que está dejando firmado aquí todo Dina Boluarte para que diga que hizo bastante en cuanto a las líneas de metro. El avance mayoritario lo realizó Dina Boluarte, su firma y su sello ahí. Sí, tienen que tener cuidado. Miren, delincuentes, cerca de mi casa ha habido un robo de más de 50 mil dólares y esto va a estar sucediendo. Yo les dije, creo que veía un robo en una joyería en un lugar importante. No sé si se acuerdan y justo ha sucedido unas cuadras de mi casa. Y veo aquí que esto va a estar sucediendo con más frecuencia. Mucho cuidado restaurantes también, restaurantes, joyerías y no los de más alta gama que son súper conocidos, sino que los de mediana empresa. Tienen que tener cuidado. También se va a estar viendo esto de que cierran algunos supermercados, algunas tiendas. No me sorprendería que lleguen extorsiones. También el tema de que dejan explosivos en restaurantes, como decir un chifa, de comida asiática. No me sorprendería porque aquí veo todo eso. Incluso personas extranjeras, pero a quienes veo más con estos temas de extorsiones son a migrantes asiáticos, amenazados, extorsiones. Y también, claro, obviamente del mismo país de Perú también con extorsiones. Cuidado con extorsiones también. Donde hay albergues, esto se va a seguir dando. Sí, lamentablemente. Y el gobierno, miren, de brazos cruzados, no va a hacer absolutamente nada. Lo único que nos van a intentar encerrar en este mes, en algunos distritos, no en todos. Por ahí unos seis, siete distritos, pero más, no. Y no les va a funcionar tampoco y igual va a continuar los robos. O sea, de nada va a servir esto. Y leyes que tienen que ver aquí con el APEC, todo ese asunto. Veo una huelga de profesores, protesta de profesores aquí por reclamo de dinero. Mineros también, mineros. Vienen las protestas en Perú, pero en contra de las grandes construcciones, las inmobiliarias. Ya las personas se están empezando a dar cuenta de lo que está sucediendo en Perú, que construyen edificios gigantes. Si veo como seis distritos movilizándose. Desde distritos como Miraflores, San Isidro y veo Pueblo Libre también incluso. Vienen aquí protestas por el tema de construcciones que impactan a la propia edificación donde vive tal persona. Y también el tema de que hacen mucho ruido desde las siete de la mañana. Y eso es perturbador. Dañan edificaciones, el ruido y todo lo demás. Incluso hasta el costado de una universidad o colegio están levantando sus edificios. Yo digo, ¿cómo estudiarán esos jóvenes? Sí. Y viene también aquí algo que tiene que ver en cuanto a la agricultura, cambios en la agricultura. Todavía no la protesta de los agricultores, pero sí, veo como que bloqueo de carreteras por algo, alguna situación. Sí. Me parece que más hay transportistas. Pero luego viene el bloqueo de carreteras, pero por parte de los agricultores. Esto es hacia enero, el próximo año. Y así todo se va a estar dando. Aquí veo un canal que va a estar recibiendo una dura sanción. Y es probable aquí que lo quieran intentar desaparecer. Viene un sismo fuerte. Veo carreteras dañadas por ese sismo también de magnitud 6. Esas situaciones van a estar sucediendo. Viene el aumento de sueldo, pero ¿de qué sirve que aumente el sueldo que va a favorecer a muy pocos? Si muchos van a estar quedando sin trabajo. Aumente el sueldo que subirá a 100 soles, 200 soles y el resto se queda sin trabajo. Eso es lo que va a estar sucediendo. Como les decía al comienzo, van a estar despidiendo, pero no porque el dueño se le antoje despedir a todos, sino que es por un tema de impuestos, de extorsiones también que tienen que cerrar un negocio. Todo eso se va a estar dando. Aquí incluso viene todo lo que ha estado viajando, Dina, lo tienen apuntado aquí. ¿Qué fue hacer a tal país? Todo está saliendo. ¿Qué ha ido a hacer? ¿Se ha ido a pasear? ¿Se ha ido a firmar tal cosa? ¿Se ha ido a gastar dinero del país? Todo eso está saliendo. ¿Sus viajes secretos aquí? Van a estar saliendo todas esas cosas. Aquí operativos, policiales capturando, no al más más de las bandas criminales, sino que a los integrantes. Eso sí se va a estar dando. Tienen protesto, incluso con bloqueo de carreteras, incendios. Lamentablemente no veo todavía una mejora para Perú. Van a continuar las extorsiones, delincuencia y todo lo demás. Tienen fuertes vientos. También esto en la zona costera. Y me habla aquí de ese sismo fuerte, que se puede dar ahora en noviembre o en diciembre, pero hay una energía allí. Y tiene que ver, miren, todo bajo ley. Debido a lo que se esté firmando en APEC, a cómo esté la situación política en Perú, sismo. Eso es lo que viene y hay que tener mucho cuidado en Perú. Continuamos con Bolivia. ¿Qué viene para Bolivia en las próximas semanas? Bolivia. Yo les dije que la tensión iba a continuar, de que salía por ahí otro militar más desestabilizando todo. Claro, por parte de Evo también. Y eso es lo que viene. Yo no veo a Evo Morales ingresando a prisión y él no va a desistir hasta quedarse en el poder. Eso sí es lo que veo aquí. He tenido una visión de él como que no quiere dar su paso al costado. Ha iniciado esto y es un conflicto interno. Sí. Vamos a ver qué va a suceder antes de que finalice el año. Miren, hay muchas discusiones. Incluso hay personajes dentro del gobierno de Arce que le están traicionando y le quieren dar la espalda porque hay amenazas por parte de la oposición. Aquí hay una pelea interna. Va a haber más fallecidos también. Incluso algunos soldados que han sido detenidos, algunos de ellos, unos cinco, diez. Ojalá que no, pero pueden aparecer sin vida porque se van a negar a obedecer a órdenes. Veo aquí esto de protestas, más personas lamentablemente muriendo de hambre. Una inestabilidad económica en Bolivia muy fuerte. Miren, el pasado. Evo Morales no se quiere rendir. Quiere llegar al poder nuevamente. Y veo como que su entrada va a ser un poco abrupta. Incluso si hay elecciones, él va a hacer de todo por ingresar nuevamente. Pero yo no lo veo en prisión. No lo veo en prisión. Hay pagos irregulares. Se le está dando muy poco dinero a la gente. Incluso hay robos. Las personas no están percibiendo lo que es su jubilación también. O los bonos como antes se les daba también. Se desaparece el dinero. No hay obras. Solamente hay protestas. Y mucha inestabilidad. Robo del gobierno actual también. Miren, todo lo que está ocurriendo en cuanto al dinero en Bolivia. Veo muchas personas migrando. Veo los hospitales en Bolivia en una situación deplorable. Viene aquí esto de lo mismo que va a estar ocurriendo en Perú. El mismo clima en la sierra. Veo en Bolivia esto también. En situación de clima, nieve, granizo. Una situación no tan buena. Incluso hasta en la misma... Veo una zona de edificios en Bolivia. ¿Sí? En la misma ciudad. Va a estar el clima un poco inestable. Hay alguien desde afuera que le está ayudando a Evo Morales a alcanzar el poder nuevamente. Aquí hay mucha presión en Bolivia. ¿Sí? Incluso hasta varios medios de comunicación van a estar siendo censurados o periodistas independientes en Bolivia también. Vienen protestas cada vez más fuertes en Bolivia. Veo una paralización del país. Algunos van a optar por migrar a pie. ¿Sí? Bolivianos que se van a otros países a pie. Van a estar ingresando a Perú, a Paraguay, a Argentina. Aunque Argentina también no está tan bien. Pero veo movilizándose aquí a personajes. Y hay aquí también... Todo esto también tiene que ver aquí... Personajes que tienen que ver con las sustancias. Aquí el... Narcoterrorismo, digamos, como que está brindando ahí dentro de Bolivia. Está muy fuerte esta energía de... Digamos que... Debe haber... Yo siento ahí que hay alguien que tiene así como que... Contacto con... Pueden ser cárteles de México o de Colombia. Siento que hay un nexo. Ahí hay algo. Que por eso también hay tanta inestabilidad en Bolivia. ¿Sí? Veo aquí a alguien del gobierno actual de Arce con acusaciones de abuso o de maltrato. También aquí algo va a estar saliendo. Sí. Alguien que está actualmente en el poder con acusaciones un poco graves. Debe estar saliendo esto. La situación de Bolivia se va a calmar cuando... Y esto sí es lo que veo cuando Arce salga del poder. Ya les he dicho, para América del Sur, entre 2025 y 2026, regresan personajes del pasado. Primero para dárselas de héroes, de que han salvado la economía, de que han salvado de la delincuencia. Pero después van a estar haciendo sus actos para favorecer a otros países también. Viene como un tipo de manipulación. Van a seguir siendo títeres. Pero son los falsos justicieros. Y aquí también se ve ese caso. Aquí Evo Morales tiene un pacto. Lamentablemente esas protestas, todo esto que está sucediendo en Bolivia, va a ocasionar muertos. No solo los soldados que han sido capturados como rehenes, sino que también de los mismos civiles, las personas en Bolivia que estén en las manifestaciones. O se los llevan detenidos y ahí suceden cosas también. Lo de manejo de explosivos también en Bolivia. Extorsiones también se va a estar hablando mucho, el tema de extorsiones cada vez más fuerte, en incremento. Leyes cambiándose y leyes siendo forzadas. Y esto va a afectar principalmente en cuanto a lo militar próximamente. O mejor dicho, ya desde ahora. Pero está siendo todo realizado para favorecer al próximo gobierno. Veo incluso algún tipo de toque de queda que pueda haber aquí en Bolivia, en Perú. También va a suceder lo mismo. Y aquí varios países de América del Sur. No todos, pero algunos distritos, algunos lugares en específico con toque de queda. Están queriendo implantar esto. Yo veo que Arce se va a ir de una manera... Mira, como que incluso hasta el mismo gobierno le va a dar la espalda. O gran parte del gobierno. Y aquí es por un tema de que Evo Morales ha hecho todo un plan aquí con alguien más. Sí, me habla de la fuerza policial, retención. Yo no veo aquí que haya crecimiento económico. Por el contrario, todo va a continuar igual. Y viene aquí cambio de leyes. Empresas privadas que van a ser afectadas en Bolivia fuertemente con cambios. Sí. Viene fuertes vientos también para Bolivia. Y esta situación climática muy parecida a la de la Sierra del Perú. Lo que va a estar habiendo. Y mire, se termina con dudas este mes en noviembre. Sí. Aquí lo que siento es que la situación va a estar de incertidumbre en Bolivia. No veo una situación que se esclarezca de que haya paz. Yo todavía no veo eso. Sí. Veo una situación incontrolable. Mucho cuidado en lugares donde hay niños. En Bolivia puede ser escuelas, parques infantiles. Sí, me habla mucho de esto. Que van a estar desapareciendo niños o jóvenes también. Todo eso veo. Veo también aquí una mujer del pasado en Bolivia. Porque aquí me sale la carta. Como que está ayudando también en todo esto. Para que... Claro, que está recibiendo ayuda económica para que Evo Morales reingrese a gobernar. Viene toda esta situación. Para Bolivia una presión económica. Las personas no van a dar más. Muy similar a lo de Argentina. Yo siento que ya esto está como... Parece estos países. Honduras, Nicaragua. Eso es lo mismo que se está viendo en Bolivia. Ahora, de momento. Pero aquí... Por más que le acusen a Evo Morales, yo no veo que él lo detenga. No. No lo van a detener. Él no va a ir a prisión. No veo eso. Pero sí, sanciones incluso desde afuera. O como lo está haciendo Javier Milei para con Evo Morales. Pero esto no lo va a detener. Él lo que quiere es ingresar nuevamente y a la mala. Es como que quiere ingresar utilizando las fuerzas militares. Ojalá que no. Aquí todavía no lo estoy viendo. Pero esto podría ocasionar, de repente, más adelante, un golpe de Estado. Se mete al poder, pero sin algo declarado o haciendo trampa en las elecciones. Pero todo lo que va a quedar a la vista de todos. Y como que no se va a poder hacer nada. Porque aquí también tiene que ver personajes del legislativo, del ejecutivo actualmente. De hecho, de las instituciones, de las fuerzas militares, aquí hay algo. Hay dinero por lo bajo también. Sí. Veo grandes protestas en la capital de Bolivia también. Sí. Todo paralizado. Viene aquí una situación climática un poco fuerte. Veo personas ingresando a hospitales también. Pero es por un tema de protestas y de esta situación climática. Más adelante viene una enfermedad, pero aún no la estoy viendo. Eso es lo que se va a estar dando en Bolivia. Hay que tener cuidado también con los alimentos. Puede por ahí aparecer algún tipo de virus. Y hay que tener cuidado en Bolivia. ¿Qué viene para España en las próximas semanas? Lamentablemente esta energía se está yendo hacia el norte, hacia Barcelona. Hay aeropuertos que están totalmente inundados. Es una situación que ya se ha salido de control. El gobierno no ha avisado. ¿Por qué no ha avisado? Me parece muy extraño todo eso también. Y vamos a ver qué viene. Que viene aquí un escándalo de la monarquía también para España. Y hay algo que no sé si ustedes han dado cuenta. Que al presidente cada vez se le ve más delgado. Él no está bien de salud. Lo que he podido percibir de él no está bien de salud. Y él hace tiempo que ha querido abandonar. Pero hay personas que están detrás. Que le dicen que no abandone por un tema de pactos. Miren la situación en España. No veo crecimiento económico cada vez más. Los emprendedores afectados. Miren, viene una enfermedad. Luego de estas inundaciones va a traer enfermedad. ¿Sí? Veo esto que va a estar sucediendo en España. Veo carreteras destruidas. Incluso en Barcelona también esto. Y esta energía que va a ir dejando también más heridos, más preocupación. Ojalá que no muertos. Ojalá que hagan caso a las inundaciones. Y salven sus vidas. Porque aquí esta situación todavía va a continuar la dana. Y al parecer se va por cierta parte de Francia también. Esta energía sigue allí presente. Miren, una energía que no se quiere ir. Sigue ahí presente en España. Van a continuar las lluvias. O sea, por lo menos esta semana. Esto estoy grabando el 5 de noviembre. Va a continuar esa energía de vientos muy fuertes. Y eso que viene caída de granizo ahora. ¿Sí? Va a venir esto. El cambio de clima. Veo muchas personas ingresando a hospitales. Miren, es que yo no sé. Aquí hay una parte de las personas en España que no entienden que ese gobierno les está dando migajas. Y con esto no se puede sobrevivir. Lo que tienen que empezar a hacer es exigir cambios. En cuanto a las leyes laborales y de vivienda, no pedir la casa gratis también, el alquiler gratis. En eso no está la cuestión. Lo que tienen que hacer es, para comenzar, decir que les bajen, bueno, que les bajen 150 euros de lo que pagan actualmente. Eso es un buen inicio. Pero si están por ahí con un grupo que les manipula y que dice, casa gratis, alquiler gratis o no voy a pagar nada. Eso tampoco no es. Miren, vienen aquí leyes donde el gobierno de España se va a comer tu dinero y más impuestos. Se va a comer tu dinero porque no te va a alcanzar ahora ese dinero que ganes. Todo va a encarecer en España. Viene una transformación, un cambio. Esta energía de la dana no se va a ir. Y viene aquí todavía esta situación de vientos muy fuertes, mucha lluvia, no va a parar. Es una situación apocalíptica lo que está sucediendo. Veo, y ojalá que no, de aquí a algunos meses, Madrid o una parte de Madrid podría vivir lo mismo que está viviendo ahora Barcelona y Valencia también. Eso ha sido una prueba. Ya han comenzado por los lugares cerca de la costa. Pero pronto quieren hacer esto en Madrid. Me habla de seis, puede ser seis semanas, seis meses. Pero aquí hay algo que viene para Madrid también, la capital. Veo inundaciones. Miren, van a continuar inundaciones. Estas inundaciones están yendo hacia todo el norte de España. Sí, primero para el lado del mar. Pero también veo lluvias en la parte norte, sobre todo. Y esto va a afectar al otro país, a Francia también, se va la energía hacia ese país. Francia y España con personas perjudicadas por las lluvias, inundaciones. ¿Qué va a pasar con Sánchez? Él no va a ir a prisión. Se le va a acusar de algunas cosas, pero ahí le marca el exilio. Él se va a ir a otro país con su familia o por separado, pero él se va. Y aquí hay alguien más también que se va de viaje, de exilio se va. Sí. Esto para más adelante. Bien, aquí hay un cambio que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo esta invasión? Prácticamente hay demasiados musulmanes llegando a España. ¿Por qué está sucediendo esto? Quieren imponer mucho cuidado. No ahora, no mañana, no en 2026, pero cuidado a quien elijan de presidente para la próxima elección. Creo que es en 2027 o 2026, pero miren lo que puede venir. Si siguen peleando derecha con izquierda en España, aquí aprovecha a alguien más en salir y es alguien como que esconde mucho su origen. Alguien que esconde mucho las cosas que está por realizar en España y que esto va a traer aún más migración masiva de afuera. Y no hablo de Latinoamérica, sino que de estos países que están en conflicto. Aquí lo que se quiere hacer es volver al pasado. Y esto va a estar sucediendo. Esta es una situación también, un ciclo cármico. Aquí hay algo, incluso que se está haciendo bajo ley. No sé si han visto ese perro que ha llegado a la cima de la pirámide de Giza en Egipto. Es un indicativo de algo que viene, porque mire, aquí me sale la Esfinge de Egipto. Algo que tiene relación con estos países. Hay un cambio, se están movilizando hacia Europa. Al parecer anteriormente habían territorios que les pertenecía a ellos, más que todo en España, pero también había en otros lugares. Entonces, se peleaba esto mucho con las monarquías, se disputaba mucho. Y aquí esto viene de nuevo como que una energía del pasado. Y esto se va a estar dando hasta el 2030. Y aquí es como que tienen que tener cuidado con las leyes migratorias, todo lo que esté por suceder en España y en Europa en general. Aquí hay alguien de la monarquía, de un hombre que no está bien de salud. Es muy probable que tengamos noticias negativas. Veo un probable luto en la monarquía de España hacia los próximos seis meses. Sí. Viene un luto. Vienen apagones en España por situación climática. Y hay otra situación aquí por tema de dinero. El gobierno se va a estar quejando de que no tiene dinero suficiente, o que hay problemas con cierta compañía. Mucho cuidado que se queden sin electricidad. Y varios negocios perjudicados por ello. Veo aquí también esta situación. Está viniendo la enfermedad también. Veo una enfermedad que sale a raíz de esto que está sucediendo inundaciones. Veo también por el tema de neumonía. Varias enfermedades azotando en España. Veo otro río aquí que se desborda también en España. Va a estar sucediendo todo eso. Para quienes han visto ya las predicciones de los terremotos del próximo año, ahora mismo está siendo atacado el norte de España, sobre todo el sur. Lo que viene para el sur el próximo año. Veo un sismo muy fuerte. Es un terremoto que va a suceder en el mar, pero va a afectar a Portugal y a España. Aquí me marca la energía. Van a estar sucediendo estos sismos pequeños. Pasan desapercibidos de magnitud 3 o 4. Pero es la energía del terremoto. Viene una transformación. La carta 21 de la transformación es que España va a estar en los ojos del mundo. Y aquí por temas también de la monarquía. Viene un escándalo de la monarquía. Aparte de ese luto. Pero ese luto lo veo después. Viene aquí un escándalo de la monarquía española. Viene un escándalo. Está implicado en el rey actual, el rey Felipe VI. Y si es algo que tiene que ver con los conflictos de Medio Oriente. Va a haber hallazgos aquí, descubrimientos en España también. Energía de descubrimientos. Hay incertidumbre también en España por el tema. Me habla aquí de una transformación que comienza a partir de ahora, 2024, hacia siete años. Esperemos que nunca. Y esto es para que los jóvenes sobre todo despierten. Y los padres también hablen con los jóvenes. Que les expliquen qué es el califato. Y lo que tiene que ver con el Estado Islámico. Sobre todo aquí quienes van a ser más afectadas. Y ojalá nunca se instaure esto. Pero quienes van a ser más afectadas son las mujeres. Esto es algo extremista que podría suceder en España si ahora mismo no despierta. Me habla aquí de un proceso de transformación dentro de siete años. Es decir, en el 2031 se verá lo que ahora mismo están reaccionando o no reaccionen, se va a ver dentro de siete años. Viene un cambio aquí, pero está en las manos de ustedes evitar ese cambio. Me habla aquí pelea en la monarquía, pelea en los gobiernos, en el gobierno, perdón. Hablo de gobiernos porque veo también aquí los presidentes de las comunidades donde han sido afectadas por inundaciones peleando. Y en lugar de ayudar a las personas echándose la culpa, el conflicto, de por qué ha sucedido esto y lo otro, en lugar de ayudar con excavadoras a la gente, para que pueda recoger el agua, todo lo que ha quedado hecho un desastre. Veo como que se lavan las manos y se van de largo. Ni a mirar a las personas que han sido afectadas, estos presidentes de las comunidades. Me habla aquí también, miren, hay empresas en España que tienen que ver con el gobierno, van a estar saliendo también escándalos en cuanto a gobierno, corrupción. Aquí sale algo más de la esposa de Pedro Sánchez también, algún escándalo. Y también que esto va a implicar a Pedro Sánchez. Ya él ha marcado su caída. Es decir, es el último gobierno de Pedro Sánchez, ahora sí en definitivo. Veo que, ¿por qué han paralizado las construcciones en España? Porque aquí también se le está quitando mucho dinero a los emprendedores, porque quieren ocasionar aquí una transformación, un cambio, pero no es para bien. Aquí quieren mantener el control de la gente. Y lo que veo es más desesperación, esa situación que no se va a calmar en cuanto a la economía, todo muy mal, salen los oros invertidos. Y no porque el euro ya vaya a caer pronto, sino que la propia economía de España está muy mal. Ya no construyen edificios. Ya no quieren invertir en España, incluso empresas de afuera. Algunas empresas de América Latina tal vez, pero aquí veo un conflicto que ya es algo un poco mundial, ¿no? Está habiendo un conflicto con países asiáticos, de Medio Oriente también. Veo una explosión aquí, algo que puede suceder. Veo un gran incendio en España, ¿sí? Y aquí hay un volcán que está últimamente en movimiento también en España. No vaya a ser que junto con ese sismo fuerte, que va a ser para el próximo año, ese volcán también haga pum y estalle. Mucho cuidado. Es un volcán. Hay mucho movimiento en un volcán y por eso está habiendo sismos, si está conectada la energía. Veo que se están firmando pactos en España, pero no para favorecer a los trabajadores y para hacer mejoras económicas. Muy bien, veo esto de reducción de repente de horas de trabajo, pero esto va a afectar la paga. Algunos van a querer pagar menos. Algunos empresarios. Y se van a sostener de esto. Veo aquí una falsa estabilidad y falsa seguridad económica que está viviendo España. Hay uno de los bancos de España también que corre peligro. Así lo mismo que está sucediendo en Perú y creo que hay otro país más en América. Aquí hay un banco en España que está en riesgo, ¿sí? Mucho cuidado con el dinero de ese banco. Al parecer es un banco como que ya se ha estado informando de que hay pérdidas, está un poco de situación un poco inestable. Muchos de repente se han cambiado de ese banco y se han salido y viene aquí una caída de ese banco en España. Me parece que es un banco del mismo país. Veo aquí también, van a aumentar, van a encarecer lo que es servicios básicos. Ahora con las inundaciones, el agua, la electricidad, el internet, todo va a estar encareciendo. De aquí al 2025 es como que en todo eso ahora vas a gastar más de 300 euros, ¿sí? Si antes gastabas a lo mucho, 100 euros, ahora 300 euros o por ahí. Y viene aquí un robo del gobierno. Aquí veo muy pocas movilizaciones, pero es que también lo tergiversan como esto de la ley de vivienda, esto de las viviendas, perdón, de los alquileres. Llega alguien más y ella empieza a decir, casa gratis, eso no puede ser. Porque aquí se va por un hecho y termina desviando esa protesta. Y al final, el gobierno no hace nada. Veo un cambio, una transformación que viene para España. No veo noticias buenas en cuanto a económicamente, no. Más bien, muchos emprendedores de España van a fugar. Veo migración. Propios españoles se van a otros países. Están mirando hacia América. Y no precisamente Estados Unidos, Latinoamérica. Están viendo para colocar sus empresas o empezar a realizar una empresa en América. Van a estar migrando aquí personas que ya no dan más con su economía o son empresarios y quieren seguir creciendo y ven que España no les permite eso. Se va a estar dando eso. Veo aquí firmas, pactos, pactos, leyes a escondidas. Salen a la luz también esas cosas. Incluso aquí hay personajes de la política, sus parejas o esposos, esposas involucrados también, junto con temas de dinero. Sí, esto es lo que viene para Europa y hay que cuidarse del clima bastante, porque van a caer rocas de nieve. Lo que sucede en Estados Unidos y parte de México va a estar sucediendo en España en cuanto al clima. Ojalá que no, pero sigan aquí las inundaciones. Yo no veo que esto aún se calme. Va a seguir sucediendo todavía. México, ¿qué está por suceder en México? Veamos qué va a suceder en México. Viene aquí una situación política. Mire, lo que sucede en Estados Unidos, que yo veo que viene una caída económica para el dólar, una situación inestable, no les va a afectar aquí a México, porque veo por el contrario el superpeso mexicano aquí que aparece. Se va a fortalecer la economía de México. Aquí se está conversando probable aumento de sueldo, sí, hacia el próximo año. En conversaciones, sí. En conversaciones. Esto y también viene aquí la moneda digital, también quieren digitalizar también en México. Esta carta, la carta del dominio. Bueno, lo cierto es que lo que diga y ordene Claudia Sheinbaum se tiene que cumplir esto. Bueno, ¿qué va a suceder con la reforma? Veo que aquí ella va a ser quien esté dando la voz, ¿sí? Se hace lo que ella ordena, lo que veo aquí con esta carta. Mire, he leído varios países y a mí me sorprende lo que viene para México, porque yo lo veo económicamente estable. Tiene incluso más trabajo para México, personas obteniendo más puestos de trabajo. Viene crecimiento. Muchas empresas de afuera van a querer invertir, incluso empresas estadounidenses que deciden invertir en México o que se mudan a México porque la situación no va a estar para nada buena en Estados Unidos. En el pasado, aquí le viene un ciclo kármico, pero digamos positivo para México, porque ustedes saben que en la historia México ha sido muy saqueado por el país de arriba. Aquí le viene un karma positivo, es lo que siento para México, un crecimiento. Incluso hasta muchos estadounidenses, más de los que ahora ya están viviendo en México, van a llegar más. Veo incluso otros países como que México va a ser el país perfecto para iniciar. Bueno, uno de los países perfectos, porque también hay otros de América del Sur también, que los van a ver así de esa manera. La carta de los devastos. Aquí hay un pacto también para hacer crecer a México. Sí, va a estar en la mira del mundo, pero de forma positiva. Mucho comercio, todo creciendo. Me habla aquí esa carta. Veo que sí, la delincuencia no ayuda mucho, la violencia todavía no veo que se termine. Yo veo la reforma judicial. Va a tardar esto en salir, en darse una opinión así, un veredicto de esto. Porque está como que en conversaciones veo esto. Y depende de lo que digan también aquí potencias afuera, otros países de afuera. Todo depende de eso. Me habla también rupturas. Aquí va a haber, sí, van a seguir renunciando jueces, personas que pues están en contra, digamos, de la reforma judicial. Sí, van a seguir renunciando. Aquí lo que veo sale el 6 de oros. En esta parte sí les diría, este, no aprendan aquí, por favor, de España, que la mayoría lo ve, este, dinero por parte del gobierno. Sí, aquí lo que sí es cierto es que veo un problema con la llegada del dinero. Pero es para un sector que recibe dinero del gobierno. O sea, ayuda económica es lo que va a estar un poco en discusión. Es como que quieren cortar las ayudas económicas. O sea, no va a ser como antes. Sí, más aquí van a instaurar esto de abrir más puestos de trabajo antes que las ayudas económicas. Sí. Esto tiene para largo todavía eso de la reforma judicial. Probablemente ya para el próximo año se dé algo porque aquí yo veo que hay mucho estrés. Viene aquí también cuidado como cuatro enfermedades para México. Sí, cuatro enfermedades que van a estar saliendo. Veo personas internadas incluso en el hospital. Incluso algunas en cuidados intensivos. Aquí hay algo, vienen epidemias para México y son de afuera. Viene aquí, veo la energía de dos ciclones todavía. Sí. Tomen precauciones, sobre todo en el Atlántico. Sí, energía de fuertes vientos, lluvias moderadas. Miren esta carta, las cosas ocultas. Yo esto, desde antes que saliera Shane Ball, les dije, ella tiene un pacto secreto. Ella incluso salió en la portada de The Economist. Ella, pues, tiene aquí algo, trabaja con alguien más en lo oculto. Ella no ha llegado sola al poder. Lo que veo aquí para México, mira, si sucede aquí algo en Estados Unidos, México va a querer mantenerse al margen. Pero lo que sí veo un golpe de migración hacia México, ¿no? Sí, esto sí es lo que pudiera venir más adelante. Mucho cuidado en las líneas de metro, en los trenes. No solamente porque puede haber algún tipo de accidente, sino que también con esto de robos. Sí, mucha delincuencia veo aquí. Veo aquí accidentes. Esto es lo que les estaba diciendo al comienzo de la lectura. Vienen aquí accidentes, pero donde hay jóvenes en esos buses o coches y pierden la vida. Mucho cuidado. Sí. Miren, para México les sale la rueda de la fortuna que da al final. Esto quiere decir que viene aquí todo un movimiento en cuanto al económico va a favorecer bastante a México. Yo lo veo estable a México. Que sí va a haber cierto estrés por esto de las reformas. Sí, lo va a haber. También me habla aquí de un cambio en la fuerza militar también de México, en la institución militar, de policías también. Aquí salen comunicaciones, ¿sí? Evidencias escondidas. Esto es lo que se va a estar viendo ahora próximo en México. Colaboraciones. Tal persona recibió dinero, estuvo en actos de corrupción. Sí, eso sí veo que va a estar saliendo ahora. Con Venus en Capricornio. Y miren, viene dos ciclones todavía. Veo aquí, ocasionando daños materiales, ¿sí? Pero aquí la gente va a recibir la alerta, felizmente. Tiene una energía ciclónica todavía. Hay que tener cuidado. Y va a estar temblando. México va a estar temblando, pero no estoy viendo algún terremoto para México. Ahora mismo no. Vienen sismos. No estar temblando de magnitud 4, alguno de magnitud 5 por ahí, pero hay que mantener la calma. No, la de crecimiento económico para México. Aquí yo veo que tanto México y Brasil van a ser los países más estables. Y esto se debe a un pacto en secreto que recién ahora se está haciendo. Y aparte que ya les dije, veo aquí en México y también en Brasil descubrimiento de oro, de recursos. Y esto va a ser como que va a llevarlo a la cima a estos dos países, ¿no? Y los va a llevar a posicionarse incluso mejor económicamente que países de Europa. ¿Sí? Viene crecimiento para México. Tema de descubrimientos todavía se van a estar dando. Ahí se va a descubrir una especie de ave también en México. Sitios arqueológicos, vestigios. Aquí hay un... Bueno, a ver, veo aquí como que un cerco en alas, muy cerca entre Guatemala y México. Que son señales, señales apocalípticas. Pero aquí, bueno, México va a ser bendecido, porque a comparación de todo lo que he visto que viene para países europeos, Estados Unidos y otros países, en México es como que, a pesar de la situación política un poco ahora mismo, un poco inestable, es como que viene aquí una situación favorable para México, donde no se va a sentir mucho si hubiera una tercera guerra mundial. No se va a sentir tanto eso. Esa situación... Veo aquí descubrimientos en el mar, también bajo el mar, en el océano aquí, sobre todo en el Pacífico. Eso es lo que se va a estar dando en México. ¿Han visto lo de peso pluma que supuestamente ha estado saliendo con la nieta de un narco? Ya. Todo eso también va a estar saliendo a la luz de ese tipo de casos. Puede ser aquí personajes políticos vinculados con abusadores, o estos de sustancias ilícitas, personas involucradas con otras o escándalos de ese tipo que tengan que ver con abusos, con sustancias, todo eso. Y aquí, pues, se va a ver por qué algunos tienen fama también. En los horóscopos estuve hablando, por ejemplo, tanto Tomi Motola, Italia. No sabemos nada, pero he visto que les están llegando notificaciones a la casa, pero eso va a quedar como que aquí no pasó nada, porque Tomi Motola, el dinero no le falta, ¿no? Y a Italia tampoco, es para no verse involucrados. Si se va a estar hablando de todos esos casos que han quedado, sí, de artistas de México que estuvieron involucrados en casos de abuso, sustancias o con niños, casos que ya creíamos cerrados, nuevamente se va a estar hablando de eso, ¿sí? Hay que cuidarse de enfermedades, cuiden, hay que elevar el sistema inmunológico, ¿sí? Porque viene aquí neumonía, viene algún virus que esté afectando al estómago, también. Viene más variantes de COVID todavía, una variante más, ¿sí? Veo incluso personas internadas, así que tienen que tener cuidado. Y sobre todo me preocupan los niños. Me preocupan los tiroteos en colegios, universidades, en contra de jóvenes, en conciertos. Tengan mucho cuidado en México, ahora en noviembre. Veo a jóvenes heridos, o bueno, niños también heridos, o que salen muy asustados, o que desaparecen también. Mucho cuidado, porque me marca en línea recta esto, ¿sí? Hay que cuidar a los jóvenes, o con que les engañan con un trabajo, y total que se los llevan a otro lado. Les ofrecen, no sé, trabajo de modelo, de que vamos a llevar a Estados Unidos y terminan en otro lado, y con estos grupos de bandas también. Esto es lo que ya les había dicho hace tiempo que estaba sucediendo, ¿sí? Aquí viene algo de puertos también. Me habla aquí, hay un conflicto que va a estar sucediendo en tema de puertos, tiene que ver con lo que sale del mar también, los alimentos. Va a haber un conflicto en esa parte. Tiene que ver con puertos, o sea, lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos, pero en México. El tema de los puertos. Pero que se llegue a una solución, no ahora, pero más adelante sí. Esto es lo que viene para México, hay que tener cuidado sobre todo con los jóvenes y los pequeños, por el tema de enfermedades y por el tema de violencia, ¿sí? Y no a realizar llamadas falsas también, que eso se ve en varias partes del mundo. No sé cómo pueden hacer eso, porque mientras hay una persona que de verdad está en peligro, hay alguien haciendo una broma telefónica, y eso no puede ser. Sí, hay que tener cuidado con eso. Me estaba olvidando aquí de decirles que tengan, al igual que Perú, Bolivia, Chile, tengan cuidado en México con, que dejen explosivos en empresas medianas y pequeñas empresas. Sí, aquí veo varios incendios, extorsiones, debido por extorsiones, y por ahí hay un incendio, es como que en una fábrica, en un lugar donde felizmente no hay viviendas, pero sí es en un lugar donde va a demorar casi dos días en apagarse un incendio, ¿sí? Esto es lo que viene para México. Esta ha sido una lectura para varios países, lo que está por venir. No se preocupen que voy a preparar una segunda parte, me faltó países como Chile, también vamos a hablar de Estados Unidos luego, y voy a estar nombrando más países en una próxima lectura. No olviden suscribirse al canal, la suscripción es totalmente gratis, esto es Clesania Predicciones Mundiales. Nos estamos viendo pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.